Buenos días, 31 de diciembre y hoy empezamos el día con el ratoncito Pérez. ¿Qué haces durmiendo en la cama de Aymar, Irati? ¿Por qué estás aquí? ¿Se han llevado tu diente? ¡Mira a ver qué tienes, Rubi! ¡A ver qué hay! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Hala, una muñeca. ¿Estás contenta? ¡Quién se está despertando! ¡Hola! Besito, Ane, que te quiere dar besito. ¡Ale! ¡Pero bueno! no besito mamá sí mamá como se buscan hola Laya en fin, hoy me he despertado muy muy tarde se ha encargado a Aritz de ir dándoles ayuno a los niños, también Irati que hoy ahora ha venido el ratoncito Pérez tengo que ir a preguntarle a ver que la he traído son las 10 de la mañana y yo me he acostado como hacia las 7 de la madrugada más o menos he estado editando un vídeo bueno, más que editando un vídeo hasta las 4 o las 5 con Anne, que no quería dormir estaba con unas ganas de marcha Anne por las noches es súper demandante y ya cuando se durmió pues las 3 o 4 horitas que me habría costado editar el vídeo un vídeo facilico, eso sí, el del sorteo que por cierto os tengo que animar que lo veáis, es nuestro agradecimiento por este 2016 tan espectacular para nosotros, en el que nos habéis acompañado nos habéis mandado mucho cariño mucho aprecio, mucho apoyo hemos hecho nuestro primer sorteo a título propio junto con otras youtubers pasaros por el vídeo que está en el canal a ver si recuerdo y os pongo el link en la cajita de información pero ahora vamos a lo que estamos que es 31 de diciembre que bueno nos vais a ir acompañando durante este día ya sabéis que todas las noches viejas cenamos así a lo grande que somos muy numerosos y Aris está por ahí haciendo las cosas de casa chanchis hola he hecho un vídeo tutorial de cómo se hacen los vídeos se nos está haciendo un pro este Aymar bueno, tiene una afición con ordenador y además tiene talento para esto tengo aquí acorralada a Iber hola Iber hola 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 y Aris ha traído todos los muebles de su casita de muñecas porque estas pequeñas salvajes les destroza la casa de muñecas y hola 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 entonces está jugando y me dice que no me destroce lo que estoy haciendo pobre, casi les tienen una paciencia pero es que estas chicas estas chicas ya están descubriendo ¿verdad? y explorando y todo lo tocan vamos venga vamos por allá vamos tiri 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 tata mirad sus fietecitos vamos miradla miradla esta chica grande miradla esta chica grande vip vip ay 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 ah jajajaja mirad esto no es de Iberian eh son los restos de los papá noeles de chocolate mira tira ya la noche me partía de risa le entró miedo porque viniese ratoncito pere digo yo bueno ya va a hacer 7 años pero no desde el primer gente que se le cayó le asusta la idea de que aparezca un ratón cuando ella esta durmiendo ¿quien viene? si ¿quien viene por aquí? hola 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 Ani las voy a bañar ahora mismo Ari sigue por aquí mamá si con mamá vas a ir fregando los cacharros no nos gusta meterlos a la vacía los fregamos siempre a mano a ver ¿quien viene por aquí? no no mamá 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 oye es un poco brutota esta niña que hay amores que matan y hola 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 mi mamá te doy una mochila os quiero mucho a todos Ani y os manda un beso muy fuerte que sean echar un besito ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¿Hola? A ver, Lula ¿Hola? Ana se quiere mirar Aquí está su maringista Estás por aquí a todo trapo metiendo juguetes ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Qué bueno un pasito! ¡Ay, no sé si yo está aquí! ¡Solica! ¡Sus primeros pasitos! ¿Han dado? ¡Han dado! Os lo prometo ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Ay, qué forma de despedir el año! ¡Con los logros de nuestra chica! Pues que el 2016 sea un mejor, ¿a que sí? Sea un mejor, sí, sí, sí ¡Mirale, felicita a Aider! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, por Dios! ¡Dónde es! Han venido todos a celebrarlo ¡Chicos, qué contentos con vosotras! ¡Bien, Ani! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye! ¡Papa! ¡Papa! ¡Jajaja! ¡Vaya a meterlo! ¡Ale! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Pero quieres espuma, Yulen! ¡Uh! ¡Ya! que cristal no se ha echado bien hola que guapa hola chuchi hola hola donde vas a mi eee donde se va donde vas tu y se ha llevado tu diente que pelo mas bonito y asi se parece al mio vamos a descubrir el huevo osea la vez que hicimos un experimento de meter un huevo en la red se supone que tenia que estar 48 horas y ha estado como 5 dias ahí dentro esta gelatina esta gelatina se supone que queda como un huevo de goma ala que guay a ver no lo tires eee bueno si de goma pero no lo de dentro nooo bueno esta había quedado como de goma mamá mamá que asco que asco ala 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 con brócoli y un pollo a la plancha que voy a cocinar ¡Oye, no te vienes acá! ¡Oye, no te vienes acá! ¡Oye, no te vienes acá! ¡Uy! ¡Se ha empañado todo! ¡Oye, no te vienes acá! ¡Ah, sí! ¡Mmm! ¡Vuelven! ¿Tenéis ganas de disfrazaros? ¡Sí! Todavía no digáis de qué vais ¡De saco! ¡Saco! ¿Quieres para mi comprimiento? ¿La tiquilla? Sí Voy a hacer ahí también una sal que compré ¡Mirad! Es sal de villena Me lo pone sal de la fortuna A ver si no está de suerte Mira a ti para este año, mira Porque que sepáis que ya con el terreno no hemos tenido suerte Era una suerte Y hubo un pujador mayor Así que vamos a tener que seguir mirando Hay un par de terrenos más A los que les hemos echado el ojo también Obviamente nos hemos llevado a la detección Pero bueno, como me dice una amiga mía Siempre que se tiene una apuesta Se ha venido de las mejores ¡Ay! ¡Espero! ¡Sultemos los dedos! Porque este 2017 Nos traiga muy, muy buenas noticias Por cierto Les voy a decir Porque en el anterior vídeo Aris dejó caer Cuando estábamos haciéndole la foto navideña Una ilusión que tenemos también Que nos la preguntáis mucho Y no, estoy No, era una broma Era solo una broma Bueno, no, estoy yo para todo Es ecológica también Y no la he abierto Pero saca ya un aroma a pimienta A ver ¿Quieres olerla? ¡Oh, qué bonita! A mí me gusta ¿Te gusta mi vida? Mirad Sí Son pétalos de sal ¿Ale, tienes sal? ¿Quieres comer eco? Sí ¿Quieres comer eco? Bueno A Ale y a Aide Dejad que no les ponemos sal Tienen la ambilla Al brócoli nada más Que le añado un poquito de sal Y aceite de oliva virgen Rociado por encima Y suficiente Así les gusta mucho ¿Verdad chicos? Sí ¡Verdad chicos! De nada mi amor Amor gracias Está rica la comida Mi vida Agua por favor Agua 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 Mira Aide Aide Ya está aprendiendo Muy bien Ay, terracico de la teta Mimosa Yo les iba a decir que vamos a llegar ya al 2017 Dándoles el pecho A ver, en el fondo Tú lo sabes, Adis Yo me animé con la teta por quitarme la espirita clavada Porque decía, no, no lo voy a conseguir Con dos bebés al mismo tiempo Y sí que es cierto Que lo que he descubierto Me he encontrado con sensaciones como muy extremas Ha sido mucho más bonito De lo que he pensado, pero también mucho más sacrificado De lo que he pensado A pesar de los dienticos Que Ani ya... Sí, Ani me ha pegado algún que otro triscado Pero ya parece Que se está empezando a calmar un poco Yo creo que lo hacía también con puro nervio Porque como ella estaba tan dolorida Con las encías Me empieza a coger unas posturas Así como trapecistas Contorsionistas Entonces tenías que colocarlas tú De la mejor manera posible Ahora ellas ya... Un, dos, un, dos, un, dos A ver, en el momento en que se ha lanzado Ahora ya se pone Mira, ahora se estorba La otra a la otra Eider, ¿qué le haces a Ani? A ver, cuidados Hola Oye Ani, es que tú Respeta tu lado Una encima de la otra Mira Estos dos trapillos La siesta que se están echando Sí, mamá Se tiene que dar una buena fieltra Para que en la fieltra Están súper despiertas Es que por aquí están estos chicos Preparados para hacer unas manualidades de fieltro ¿Puedo mirar? ¿Sí? ¿Ya puedo quitar las formas que voy a hacer? Sí, a ver Ir quitando Mirad Están ya como precortados Que no, yo Yo no necesito este copo para hacer la estrella Porque la estrella lleva este copo Sí, Kirati quiere que hagamos la estrella Que sería esta de aquí A ver, esta mía Yulen quiere hacer el renito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tenía frío el reno? ¡Oh, papá, 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 papá ¡Hola, nino! En el suelo ¿Dónde lo vas a poner? En el suelo Ahí lo vas a dejar ¿Dónde lo vas a dejar tu renito? Sí Estas mellicitas Dejan las bandejas finas Mirad, sabéis que nosotros utilizamos el sanitol Vi este que venden en Mercadona Me gustó también porque es un limpiador sin energía Antibacteriano, así como el sanitol Pero este el olor es muy fuerte Ya No os lo recomiendo, ¿eh? Aquí no hay leyes Tenemos que poner N ¿Ves por eso? Pues por eso ¿Feliz? ¿Feliz? Llegué ¡Feliz? Ya tenemos que ir a disfrutarnos ¿Y Ane, de qué va? Chan, 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 Chan Mirad lo que tenemos por aquí ¡Llepad en mis turías! ¡Llepad en mis turías! ¡Llepad en mis turías! ¿De qué vamos a ir este año? ¡De superhéroes! ¡Mira mi repa! ¿De qué vas, Julen? De Chuchu ¡Lobetno! ¡Lobetno! ¡Ah, has cogido calcetines para lo vez no! ¡Choca! ¡Hala! ¡Piroman! ¡Piroman! ¡Aymar va displazado de... ¡Con músculos! ¡Espera, espera, espera! ¡Alelio! ¡Alelio! ¡Vamos de lo mismo! ¡Ha arrancado esta chica! ¡Eyde! ¡Ha arrancado de ahí! ¡Es el tope de la puerta! ¡Sí, pues ya no sé yo si iba a pegar esto! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a vestir! ¡Están chicas! ¡Sí, ya vestir! ¡Chiqui, chiqui! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Ah! ¡Estále! ¡Que no se agache! ¡Es un idiopache! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡No se agache! ¡Como vale ser tu bruto de super heroína! ¡Alelio! ¡Chu, chu! ¡Uuh! ¿Así haces lo visto? ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Está muy pochito! ¡Spider-Man! ¡Bad girl! ¡Qué va! ¡Tú, tú! ¡Ey, esta! ¡Es súper girl! ¡Es súper girl! Eider Mira que mona La tortuga ninja Socorro Lleva cachas No, esto es natural Lo hice esta noche Animal de Spider-Man A ver como lanzas la tela de araña Y yo Me voy a transformar en 3, 2, 1 Super heroína Sarah Culo Tócalo, tocalo Mirad Tengo incluso Botas Quienes nos venís siguiendo de varios años atrás Ya sabéis que en mi familia celebramos un concurso de disfraces Todos los años, todas las noches viejas Entonces nosotros lo que hacemos es un disfraz temático Toda la familia vamos igual Y que sepáis Que este año, Aritz, estamos pensando en hacer un pacto Entre nosotros Porque nunca hemos tenido los honores de ganar Nunca Pero no lo cuentes Queremos que ganen las mellicitas No, va a ser todo limpio Es verdad, no he dicho nada No he dicho nada Aquí no hay tráfico de influencias Todos vamos a ver que evidentemente las mellicitas llevan los mejores disfraces Además ellas son packing divisible Entonces suma por dos Sí, bailando de Bad Girls Con estos disfraces hacemos la felicitación de Año Nuevo para este 2017 Haremos una foto así con todos La publicaremos en Instagram ¡Feliz Año Nuevo! Todavía no Que tienen que dar las campanadas Me gusta tu color ¿Te gustan mis colores? ¿Y qué colores te gustan? Este Que sepáis que ya saben los colores ¿Qué colores es este? Azul ¿Y este? Luego ¿Y este qué color es? Amarillo ¿Y este qué color es? Azul Muy bien Laia con una coleta así alta ¿Te parece bien? Sí, azul ¿Sí? Azul ¿Tú también quieres una coleta alta? Pero no, esas gomas no aprietan más Espérate, ir a ti ¿Esta? Esta Tienes que llevar esta Negra Además Mira que mona ¡Capitán América! Ponerse el traje y ya tiene superpoderes Mira Uh, hacen la luz ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, no hay miedo! Mira que bueno ¡Ay, qué bueno! El pitupito ¿Vais de familia pitupo todos? ¡Qué guay! ¡Eh, vamos a tener aquí rivales! Se pintó Ruth en plan, solo la cara ¡J vraag de no... ¡Uhúdenme! ¡Ay, packaging! ¡Te aprietos! ¡Ay, que bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Pedro con calma! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!